Bienvenidos a Guía Skyropecs, donde te daremos consejos claves para enfrentar el aumento de demanda y mantener a tus clientes satisfechos en esta temporada alta. Así que prepárate para entrar en la temporada con mayor cantidad de ventas en la hora. Desde finales de octubre hasta los primeros días de enero, entramos en una temporada de alta demanda para la mayoría de las industrias. Y aunque esto es una muy buena noticia para tu negocio, existen algunas cuestiones que debes de tomar en cuenta para evitar la baja calidad de tus sales. Por ejemplo, en la parte logística, debido a la gran demanda de envíos, el retraso en tiempos de entrega aumenta hasta un 98% en todas las paqueterías, por lo que tomar medidas para ahorrar tiempo y agilizar tus pedidos es importante en estas fechas. Y para lograrlo, hemos reunido estas acciones que marcarán la diferencia. Automatiza tus procesos. En Skyropecs puedes ahorrar tiempo utilizando las configuraciones adicionales para agilizar tus envíos, como guardar direcciones, tanto de origen como destino, para seleccionarlas cuando las necesites. Crear plantillas de paquetes que usas con regularidad para que sean empaquetados igual cada vez. Y configurar las preferencias del tipo de impresora que utilizas, ya sea para etiquetas regulares o términos. Otra acción que debes aplicar es preparar a tu personal. Refuerza tu equipo durante los picos de demanda y asegúrate que tu personal esté capacitado para manejar el aumento de envíos de manera efectiva. Siempre recuerda brindarles orientación y recursos adicionales en caso de ser necesario. La siguiente es gestiona tu inventario. Asegúrate de que tengas suficiente stock disponible para satisfacer la demanda. Realiza seguimiento de tus productos más populares y revisa que estén bien abastecidos. Evita vender más de lo que tengas en stock o calcula bien tus ventas fuera de este. Tome en cuenta que del 1 al 7 de octubre se celebra en Asia el Día Nacional de la República Popular China y la Golden Week y los fabricantes detienen por completo sus operaciones, provocando retrasos de entrega en los materiales durante las siguientes semanas. Una de las acciones más importantes es cuidar tu embalaje. Tener un buen empaque facilitará tu proceso de preparación para los envíos y te evitará que los productos se dañen en el camino. Por último, pero no menos importante, ajusta tus tiempos por mesa de entrega y mantén informados a tus clientes con una comunicación transparente y así evitarás tener clientes insatisfechos. Evita frustraciones dándole seguimiento de su paquete para asegurar su tranquilidad. En Skydropix te ofrecemos una herramienta premium para esto. Ahora que sabes toda esta información, ¿sientes que estás preparado para gestionar todos tus envíos? Toma en cuenta esas estrategias y prepárate para vender más.